En el barrio Santa Inés fue capturado un hombre acusado de ser el presunto violador de una niña menor de 14 años. En plena vía pública de Tuluá se hizo efectiva la orden de captura emanada por el juzgado por misco municipal conjunción de control de garantías por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Se trata de un hombre 51 años de edad, estado civil casado, docente de educación física y profesional, quien según las autoridades fue denunciado por una ciudadana que manifestó que el indiciado desde el año 2017 venía cometiéndole actos sexuales abusivos a su hija aprovechándose de su cargo de docente. Los motivos fundados se sustentan en los elementos materiales probatorios recolectados, los cuales respaldaron la solicitud de captura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!